Pues simplemente, pues, su instrucción fue que se quedaran en esa casa y no había ningún problema. Yo creo que ahí, pues, hubo una falta de comunicación por parte de la directora de la casa de música, digamos, porque yo entiendo a los papás sobre todo, platicando con ellos, pues claro, era obvio que si de pronto les dicen, pues ya se van a ir. Como yo les dije ese día, porque además es muy importante entender la metodología, la casa de música tiene una metodología de tipo comunitario, de tal forma que los, digamos, a diferencia de la escuela de música que tiene una formación más profesional y que está individualmente, cada alumno sale como técnico ejecutante en un instrumento, la casa de música tiene una metodología comunitaria, que es la, pues, la famosa que se hizo por las orquestas en Venezuela con Abreu y que tiene que ver con ensayar todo el tiempo en una orquesta, ¿no? O sea, no solamente como un artista individual en un instrumento. Entonces, en ese sentido, los papás también forman parte de la orquesta, o sea, porque tienen que involucrarse, pues, en ese tipo de dinámicas y por eso, pues, entiendo perfectamente lo que sintieron al tener una comunicación de esa naturaleza de parte de la directora. Pero la verdad es que no, desde mi punto de vista nunca estuvo ni en riesgo ni nada, yo lo que les fui a decir en las reuniones dos de mayo, pues es que para la secretaría, pero también para el gobierno del estado, pues no pueden vulnerarse ningún derecho, mucho menos el derecho a la cultura de las niñas y niños. Porque además está en el Plan Estatal de Desarrollo y porque está como parte de las actividades que hacemos todo el tiempo. O sea, si ustedes se fijan, la mayor parte de las actividades de la secretaría está encaminada a poblaciones específicas como los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, como las personas privadas de su libertad. Tenemos un programa extraordinario en el Cerezo permanente, como nunca antes había sucedido. Tenemos un eje de trabajo específico de formación artística y por eso tenemos la licenciatura en Artes Visuales, ahora nos vamos a traer la licenciatura en Música. Es decir, hemos reforzado cada una de las puertas, entonces no tenía ningún sentido una conversión de esa naturaleza. Y lo que sucedió fue que el sábado fui a entregarles la respuesta a pliego peditorio, diciéndoles que no había ningún problema y que se quedaron ahí de manera definitiva. Ahí hay un tema que, una vez más, la directora de la Casa de Música no atendió a tiempo, que era la actualización del comodato. En parte de lo que sucedió, pues tuvo que ver con eso. Al buscar en los archivos del oficial de la mayor del gobierno, digamos que legalmente parecía que el inmueble no estaba asignado. Y eso es un problema, porque eso no es una culpa que decía, no, ¿qué es decirle a las autoridades? No, las autoridades actuamos respecto a la información que tenemos. Entonces, si uno va a un archivo y el archivo dice que ese inmueble no está asignado a otro, pues, digamos, jurídicamente, lo que te dice es que ese inmueble no está en uso. Entonces, luego ya nos dimos, o sea, cuando empezó a pasar, bueno, pues ya se me cuenta que sí está en uso y evidentemente jamás pensó de ninguna manera en cobrar los niños. Pero sí es verdad que ahí, miren, yo cuando entré, me pidió la gobernadora que regularizáramos todas las propiedades del instituto ¿por qué iba a pasar a la secretaría? Entonces nos dimos a la tarea, por ejemplo, de ver el tema del portal de Santana, por ejemplo, que era parte de los inmuebles del Instituto de Escalteca de la Cultura, poder deslindar todo eso. Ahí no se dio mucho presidencia municipal. Ustedes saben que ya está haciendo su propia presidencia municipal y nosotros, en el caso del portal, metimos un proyecto para el Plan Nacional de Reconstrucción donde el año pasado se invirtieron dos millones de pesos. Ese es un caso. El otro caso, por ejemplo, de Guamante, lo mismo, revisamos todo el tema de las escrituras, había partes que no estaban escrituradas y así, digamos, en cada uno de los inmuebles que eran propiedades del instituto. Ustedes saben que en la administración pública, cuando un organismo público descentralizado puede tener su patrimonio propio, de tal forma que, digamos, que estas propiedades no estaban como parte del inventario del gobierno central, sino como parte del instituto, la Pinacoteca del Estado, etc. Entonces, en su momento, por ejemplo, en la Casa de Música, jamás a nosotros, en la secretaría, o al despacho del secretario, nunca nos llegó en esa petición que se hizo a las áreas, con ese tema, pues, que había un problema con el convenio. Y ahora, bueno, ya nos dimos cuenta que efectivamente no estaba actualizado y que eso generó, pues, una información que no era necesariamente correcta, pero que jurídicamente sí era correcta. Entonces, pues, bueno, ya. Afortunadamente no pasó a mayores. En el pliego petitorio también tienen una preocupación los padres con respecto a los maestros. Ya desde el año pasado estábamos regularizando los sueldos y nivelándolos porque estaban muy bajos. La verdad sí era una cosa preocupante. Entonces, eso también está en el pliego petitorio, pero es algo en lo que ya estábamos trabajando. Otro de los puntos que está en el pliego petitorio, pues, tenía que ver con que no hubiera represalias a los papás. Bueno, eso evidentemente ni siquiera está en discusión. En este gobierno se permite la libre expresión de las ideas y de manifestación, etcétera. Pues, evidentemente, ¿qué represalias podría haber? Pues, ninguno. Como yo les dije a los papás, estuvieron en todo su derecho de hacer lo que les pareció conducente y me parece que en ese sentido fuimos muy respetuosos. Y además, pues, también yo lo que les dije a los niños en esa reunión del 2 de mayo pues, fue que los felicitaba porque desde pequeños pues, están siendo ciudadanos conscientes y que exigen sus derechos y que salen a la calle. Eso hay que hacerlo siempre. Entonces, hasta les extendió la felicitación. Pero bueno, ese es el asunto. Por ahí vi que la legisladora Minerva Hernández estaba diciendo que ya ha sido un llamado. Yo creo que más bien estaba desactualizada de noticias la legisladora. Pero bueno, ese es el estatus que tiene el tema de la Casa Música. Oiga, secretario, ¿cuántos inmuebles forman parte del patrimonio de la Secretaría de Cultura? Pues, que eran parte de la Secretaría, algunos ya estaban en comodato. Por ejemplo, el museo es un comodato del gobierno central y cuando la Secretaría por instituto se extingue y pasa a ser secretaría, todos los inmuebles pasan al gobierno central, a la administración central del gobierno, entre ellos, como ya dije, el portal de Santana, el centro cultural de Santantla, en Santana también. Una parte, porque ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay dos, o que está partido en dos, el centro cultural de Contla, una parte está escriturada en el nombre del Instituto Tlaxcatecala de Cultura, la otra al ayuntamiento. Ahí realmente no es nuestro problema, porque hay buena relación con el ayuntamiento y además, pues... ¿Cuántas están irregulares? ¿Cuántas faltan por regularizar? Pues, francamente, esta, y estamos terminando, concluyendo la escritura de la Casa de Música en Santa Cruz, que también había ahí un tema de propiedad y que ya lo estamos resolviendo con un notario para que quede ya la escritura del gobierno del Estado. ¿Y ya? En concreto, secretario, ¿entonces los niños se quedan en esa área? ¿Se quedan en esa área? Según la directora del DIF, ¿esa infraestructura tiene deficiencias ahora sí que estructurales? Ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Se requiere mantenimiento menor, se requiere mantenimiento, desde luego, pero está perfecto. Gracias, señor. Secretario, por otro lado, saber si han abordado nuevamente la propuesta que hizo el Secretario de Seguridad respecto del complejo conventual para poner rejas. ¿Lo abordaron en la última sesión? Lo abordamos en la última reunión, fue pública, no sé si vieron. Sí. que hubo una buena discusión, en la particular, tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Movilidad, pues, expresamos que no nos parece una buena idea, sobre todo, digamos, yo lo veo en términos de memoria histórica. La gente ha pasado ahí por 500 años, este, y esa es una memoria de la ciudad y de la gente, y no se puede por un tema de seguridad, porque además, pues, si se dieron cuenta, el planteamiento del secretario, que fue muy puntual, pero bueno, pasamos de que no había iluminación a que sea iluminación. Pasamos a que no había guardia de seguridad a que sea guardia de seguridad. Entonces, lo mejor que puede pasar con este tipo de política pues es la prueba y el error. Primero, no te puedes ir primero por la sanción más fuerte en lugar de probar lo que sí funciona. Entonces, ahora que ya se instalaron cámaras por parte del C4, aproximadamente C5, se instalaron ya, está el tema de la seguridad, y bueno, lo evaluaremos en la sesión del consejo para ver si está funcionando. Si está funcionando, nos dará la razón de que no se necesitan rejas. Entonces, ¿está sobre la mesa todavía? Sí, pero eso pasa, por eso es muy interesante que sea un organismo colegiado y creado por decreto como es ese consejo, porque permite no solamente dejarlo en una sesión, sino en varias, e ir evaluando las decisiones que nosotros mismos tomamos en un cuerpo colegiado, donde todo el mundo opina y donde no todos estamos de acuerdo. Y creo que eso es sumamente valioso. De hecho, eso es algo que ha reconocido la UNESCO, que tengamos este consejo para lo que ellos llaman la gobernanza del patrimonio. ¿Por qué? Porque ahí se discuten las cosas y sí se discuten, pues no estamos de acuerdo, pero no pasa nada. Para eso son estos organismos, para discutir los pros, los contras y las posibles soluciones al tema del complejo. Es una tarea muy, digamos, es una obligación tener una declaratoria como la que tenemos, pues más que una estrellita en la frente de que te portaste bien, no. Es más bien el inicio de un trabajo muy fuerte donde se tiene que involucrar la sociedad, la ciudad civil, las autoridades eclesiásticas, las autoridades federales, municipales, estatales. O sea, donde nos tenemos que involucrar todo, porque no todos los inmuebles, por ejemplo, los declaratorios son 16 conventos, pues algunos no están en la ciudad en el centro, casi ninguno, están aislados, por ejemplo, en Morelos, en Puebla. Aquí, pues, está en el paso de la ciudad, tiene además, pues toda una configuración muy especial y entonces, bueno, pues hay planteamientos, por ejemplo, hacer un programa cultural nocturno ahora que está la iluminación. Sí, pero eso no lo puedo decidir a la Secretaría de Cultura. Esa es la propuesta que yo voy a llevar a la próxima reunión del consejo, será, pues un programa, una programación cultural en el convento nocturno, aprovechando la nueva iluminación, que además, pues ha gustado mucho, ha gustado mucho, la gente se siente muy contenta caminando por ahí en las noches, y entonces, bueno, presentaremos una propuesta de programación cultural, pero como le digo, ahí en el consejo hasta tenemos un chat donde nos mandan las denuncias que vemos en redes, o sea, el tema de la basura, por ejemplo, que está ahí en la esquina con la que hay el vecino, bueno, pues ahí el ayuntamiento se tiene que hacer cargo y entonces, en el chat está el presidente municipal y se le informa, o sea, creo que es muy importante tener un cuerpo colegiado con el que tenemos para el tema del comunicado. ¿Qué otro tipo de denuncias han recibido? Sobre todo de la basura, de la basura y cuando estaban haciendo el tema de las luces.